¡Ajá! ¡Es Pabila, chabán! Cuidado con aparentar, ser dulce niño de papá Es fácil engañar, pero el lobo se viste con piel de cordero ¡Pala, dime! ¿Tienes el control? ¿Eres lobo o eres el cordero? ¡Sé sincero! ¡Mírate! ¿Cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel? Pregunto Dime, ¿tú duermes tranquilo?